... Bueno, Ale, Peniel, voy a una noticia de último momento que sorprende y mucho, ¿no? Sí, sorprende mucho. Pensábamos que este momento no iba a llegar, ¿no? Pero sin embargo parece que llegó. Fíjense esta información. Meghan y Harry dejan de ser miembros de la realeza. Y lo comunican de esta manera, ¿no? Es la cuenta oficial, los duques de Sussex. Sí, de los duques de Sussex, que es donde es. Harry, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, la actriz, de esta manera confirman que se retiran de la realeza para tener una vida independiente. Pero más allá de su independencia personal, esto significa la independencia financiera, ¿no? Este, empiezan a ser... A ver, se venía hablando mucho de los cortocircuitos. Nosotros hablamos la semana pasada y la anterior, que en los mensajes de fin de año de la reina había excluido la foto del matrimonio y de su hijo Archie, que había utilizado en otros años. La reina hace su discurso delante de varios portarretratos. Y quiénes están y quiénes no en esos portarretratos suele ser un dato que se tiene en cuenta. De la mesa más grande de otros años, en la que estaban, por supuesto, los hijos de la reina y también los nietos, de pronto esos retratos... Algunos desaparecieron, otros se mantuvieron y de allí empiezan un montón de comentarios. Te propongo que leamos lo que dice, después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido hacer una transición durante este año para empezar a caminar un nuevo rol dentro de esta institución. También pretendemos dar un paso hacia atrás como miembro de la familia real y trabajar para mantenernos, para convertirnos en personas financieramente independientes, mientras continuamos... Con el soporte a la reina, ¿no? Sí, más que nada apoyando sería, ¿no? Apoyando a la majestad es su impulso, sería efectivamente después de los últimos años, que nos preparamos para hacer este cambio. Planeamos compartir nuestro tiempo entre el Reino Unido y Estados Unidos. Mientras tanto, vamos a seguir honrando nuestro deber con la reina, el Commonwealth, y los patrocin... Bueno, los, digamos, los súbditos, sería... Este balance geográfico nos va a permitir criar a nuestro hijo para que aprecie la tradición monárquica a la que ha nacido, pero que también tenga nuestra familia el espacio de enfocarse en el nuevo capítulo, incluido el lanzamiento de una nueva entidad de caridad. Estamos esperando compartir los detalles de este excitante nuevo paso mientras colaboramos, dice otra vez, por las dudas, con su majestad la reina, el príncipe de Gales, el duque de Cambridge y todas las partes relevantes. Dice que por ahora agradezcan el apoyo que han recibido. Un cimbronazo, sin lugar a dudas, se viene hablando hace tiempo de la distancia creciente entre Harry y su hermano, que es el futuro, o sea, está en la línea de sucesión. Y inmediatamente... No, no está inmediato. No será inmediato. Está Carlos en el médico. Por eso, inmediatamente no, quizás este Carlos en los últimos tiempos fue de alguna forma cada vez más respaldado por su madre porque estaba allí en esos retratos, porque lo ha incluido en determinados compromisos reales importantes. Entonces, se supone que finalmente, como marca el orden cronológico, será Carlos y luego su hermano, pero esta distancia entre ellos y además el deseo que ellos manifestaron desde el primer momento, barajando esta posibilidad de hacer equilibrio entre Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y, como lo dijeron desde el momento en que presentaron a Archie, criar a un hijo en condiciones normales, sacarlo de esta condición de principito que Harry tuvo desde el momento en el que nació. Bueno, seguramente va a haber más sobre esto.